Mis labios se han cansado de callar No pueden ocultar tanta alegría Que lo sepan que fundimos con promesas Nuestras ansias de amarnos Si hasta se ven mis ojos La huella de este amor que con pasión Callaste en mi beso a beso Que me vale ocultarlos y al mirar Delatan mis sentimientos Me he vuelto un poeta Desde que te conocí Y escribí en mi corazón El más lindo de mis versos Casi no me entiendo si juré no amar jamás Y hoy no me acostumbro sin tu cuerpo contemplar Tanta dicha como es de callar Se nota en mis ojos la inmensa felicidad Que das a mi vida con tu manera de amar Tanta dicha como es de callar Tanta dicha como es de callar Mis ojos me delatan La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar De que me vale callar, este amor que por ti siento Si mis ojos me delatan, y dicen mis sentimientos Mis ojos me delatan, la inmensa felicidad Que das a mi vida, con tu manera de amar Ya te había jurado, mas nunca volver a amar Y hoy si no estás a mi lado, no me puedo acostumbrar Mis ojos me delatan, la inmensa felicidad Que das a mi vida, con tu manera de amar Desde que nos conocimos, nuestro amor ha sido inmenso Desde entonces pienso en ti, y te amo, por tu manera de amar Mis ojos me delatan, la inmensa felicidad Que das a mi vida, con tu manera de amar De por tu forma de amar Mis ojos me delatan, la inmensa felicidad Que das a mi vida, con tu manera de amar La manera de amar que tienes, te entrego el alma completa Desde que te conocí no soy el mismo, si hasta me he vuelto un poeta Mis ojos me delatan, la inmensa felicidad Que das a mi vida, con tu manera de amar Con tu manera de amar, con tu manera de hacer Esas cosas tan ricas, que me dan felicidad Mis ojos me delatan, la inmensa felicidad Que das a mi vida, con tu manera de amar Y es por eso que te amo